¿Qué tal amigos de San Jerónimo Calegas? Muy buenas noches, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde lo que es la avenida Juárez, esto a la altura de la veinticinco en donde en estos momentos pues está arrancando la marcha siniestra dos mil veinticuatro que fue convocada por diferentes organizaciones y bueno pues es para que ustedes puedan ver parte de lo que se está viviendo en esta zona por supuesto las familias poblanas se dieron cita este día pues para poder ser parte de los arranques de lo que ya usted sabe que va a ser durante el próximo fin de semana que son el tema del día de muertos, día de Halloween ya sabe pues ahí está, miren parte de los que hoy las vamos a llevar en esa transmisión especial por supuesto a través de las redes sociales de San Jerónimo Calegas, de las redes sociales de todo lo que ha sido las cuentas auxiliares de Puebla y por supuesto desde lo que es el tema de la avenida Juárez en esto lo que es la marcha siniestra pues ahí está de alguna manera arrancando está arrancando en este momento parte de la marcha siniestra que como ustedes pueden ver pues bueno vienen algunos personajes vimos allá atrás o sea es un tema más de Halloween vienen varios personajes que lo vamos a estar compartiendo con ustedes compartan la transmisión que estamos haciendo totalmente en vivo a través de las redes sociales de San Jerónimo Caleras de las 17 cuentas auxiliares de Meridianopuebla.com y por supuesto a través de nuestra plataforma de Meridianopuebla pues ahí está Doug Vader ahí está Robin las calabazas Tonkin dicen por ahí el payaso de McDonald's como usted puede ver también pues ahí están varios varios así que pues ahí viene arrancando si usted trae disfraz es el momento de poderse sumar a esta dinámica de la marcha siniestra en esta tarde de este día aquí en lo que es la avenida la avenida Juárez y por supuesto estamos transmitiendo totalmente en vivo para todas las redes sociales de Puebla Capital y bueno pues ahí están los exploradores mexicanos leones rampantes que son los primeros que ingresan a esta parte pues ahí están ahí están disfrazados y bueno de ahí es el grupo de scouts y de alguna manera ahí están parte de los que vienen este día generando esta presencia en esta marcha siniestra pues ahí está parte de lo que se puede ir viendo a través de lo que es el tema de las redes sociales hay muchos personajes por supuesto hay personajes de las películas de terror hay personajes diferentes por supuesto ahorita el de The Middle Juice por supuesto también ha sido el de los piratas del Caribe el tema de las brujas no podrían faltar pues ahí está parte de la marcha siniestra que se vive en estos momentos desde lo que es la avenida a la avenida por muchos personajes que como usted le decía hace un momento pues están participando Catrinas Catrines ahí están saludos a la cámara miren personajes como el hombre lobo que viene aquí acompañó miren está el hombre lobo ahí está para todos ustedes ahí están el tío Cosa que anda por acá el diablo por aquí también nos acompaña Deadpool un saludo a la chica Deadpool woman ahí está miren los fantasmas no podría faltar por supuesto el tema de muchos de los personajes que se están haciendo ahí está esto va rumbo al tema del paseo bravo ahí van rumbo al paseo bravo y bueno pues ahí están no podían faltar muchos de los personajes que usted ve en la pantalla grande y que hacen presencia por supuesto en esta marcha siniestra de este 2024 por supuesto miren no puede faltar los payasos tenebrosos que como siempre pues también hacen su presencia por supuesto los dinosaurios el tema pues ahí están los fantasmas típico por supuesto en esta noche noche de grú bueno la noche de brujas que se aproxima próximamente y bueno pues ahí están como siempre los colegas haciendo partícipe de muchos temas miren pues aquí hay uno de los chicas que vienen aquí las mojas que vienen acompañados ahí están personajes por supuesto personajes que han hecho presencia en la pantalla grande como les decía pues ahí están ahí están circulando a través de ese espacio ahí está por ejemplo la gatúbela ahí van los personajes por acá ahí están muchos de ellos que están generando ahí están muchos personajes que sí son se hicieron presencia el día de hoy eso ahí están muchos de los personajes que se ve desde la pantalla grande ahí están por ejemplo los picapiedras ahí están varios de ellos muchos de ellos muy que le diré muy creativos otros pues bueno muy generalmente parte de esta actividad y parte del ambiente se pueda seguir se pueda seguir en esta zona ahí están las de la ciencia visión por supuesto muchos de los que van siguiendo a través de las redes sociales a través de este espacio que es de Mediano Pueblo punto com y bueno todos los que nos siguen ahí están parte de los payasos que siguen aquí a través de las redes sociales que son parte simbólica de este espacio en esta noche tarde noche para luz y bueno sin duda ahí están parte de los simbólicos todos los que van a ver oh my god what did you do ¡Vamos, vamos, vamos! Que le dan vida a esta noche siniestra, a esta marcha siniestra, noche, bueno, recuerde que Halloween, próximos días, pues ya es una tradición de Estados Unidos, México la ha ido adquiriendo por años, para ese tipo de disfraces, bueno, aquí está lo que usted puede ir viendo, lo que usted puede ir de alguna manera viendo a través de las redes, las redes sociales, por supuesto de Meridiano Puebla y por supuesto a través de lo que usted puede ver, ahí está, parte de lo que ocurre en esta tarde noche aquí en lo que es la avenida Juárez, con rumbo hacia el Paseo Bravo, ahí donde habrá posiblemente un DJ para todos los jóvenes, para todos los que vienen disfrazados y que puedan encontrar en esta tarde varios personajes aquí en Puebla Capital. Bueno, pues aparecen todos, Spiderman, aparecen por ahí, Freddy Krueger, por supuesto, bueno, personajes de las películas que en esta temporada de Día de Muertos, Halloween, son tradicionales, ¿no? ¿Cuál le gusta a usted? ¿Cuál es la película de espantos tradicional y clásica? Por ahí, escríbanos, díganos cuál es la tradicional y cuál es la que más le gusta a usted. A ver, platíquenos, por supuesto, a través de las redes sociales, comparta la transmisión de dónde nos está siguiendo, dónde nos está compartiendo, dónde nos está siguiendo y por supuesto, hacia dónde, hacia dónde usted va y circula a través de las redes sociales. Ahí están, parte de la transmisión de muchos de los personajes que el día de hoy están aquí haciendo su presencia. Presencia en esta noche a través de las redes sociales. Así se vive el ambiente en estos momentos aquí en la avenida Juárez. La convocatoria fue desde las tres de la tarde para todos aquellos que venían circulando o iban hacia esta marcha siniestra que se denomina. Y con esto es parte de las actividades, como le decíamos, que inician con motivo del Día de Muertos Halloween para muchos norteamericanos. Así que México, pues, no ha sido a la excepción por ser un país vecino adquirido a lo largo de los últimos años. Ahí están diferentes, miren, ahí están los hermanos Superman, ahí están, miren, ahí están los dos. Ahí está Pumpkin, la de la calabaza, por supuesto, no podían faltar muchos de ellos, personajes, niños, adultos de diferentes. Mira, ahí están los espantapájoros, parte de ellos, aquí a través de las redes sociales, compartimos. Ahí están, el dinosaurio no podría hacer falta. Vienen varios, varios, este, grupos, o varios, varios, como convoys, o espacios diferentes. Espero que estés vayan viendo a través de las redes sociales. Ahí está, vamos compartiendo a través de las redes sociales. Espero que lo estés compartiendo a través de las redes sociales de medianopuebla.com y, por supuesto, a través de las redes sociales de las 17 fuentes auxiliares. ¿Por qué se lo están transmitiendo a las 17 fuentes auxiliares? Pregúntenos dónde está, cuál es su película de Halloween preferida, cuál es su película de miedo, los casabantasmas. Miren, no podía faltar casabantasmas, pegajoso, Egon, por supuesto, los cuatro. Haciendo el baile tradicional, miren. Ahí están, ahí están, ¿cuándo fue? Pues ahorita, en este momento, María García, en este momento, en lo que es, lo que es el tema de la, de la avenida Juárez. Ahí están los cuantos, 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 con esta, pues, tradicional, tradicional. Ahí están, con esa tradicional patrulla, que era simbólica o es simbólica de los casafantasmas. Miren, al mero estilo de los casafantasmas. Ahí está, aparte de lo que usted puede ir viendo a través de esta noche, aquí a través de las redes sociales. Y, por supuesto, a través de las redes sociales que le estamos llevando literalmente a cada uno de ustedes. Por acá viene otro grupo, otro contingente, dice Toy Collection Puebla, reunión de coleccionistas, comprando y vendiendo. Pues ahí está, para que de alguna manera ustedes puedan ver. Ahí están parte de los que han venido a compartir y, bueno, a disfrutar de esta tarde de la marcha siniestra. Esto es rumbo hacia lo que es el Paseo Bravo. Inició en la veinticinco, estamos juntos a la altura de la quince, quince norte, quince sur, quince sur, efectivamente quince sur. Y así se vive, ahí está, mire, hay un turibus que está acompañando a todos los jóvenes, a todas las personas. Que, pues bueno, usted puede disfrutar en esta noche, esta tarde noche, de Halloween. Que bueno, todavía no es Halloween, pero que ya en Puebla. Se vive porque el próximo fin de semana, pues ya es uno y dos de noviembre. Día de todo santo, día de los muertos, día de muertos en Puebla. Ahí está, hay varios personajes que han hecho su patrulla a través de las redes sociales. Vamos a ver si podemos alcanzarlos. Vamos a ver. Ahí está otro contingente que acude esta tarde noche, varios jóvenes. Por acá mandan saludos a Álvaro Navarro, saludos a todos ustedes. Entonces, ahí están las calabazas, un pinción por acá, pues ahí están, de todas las películas de terror. Le decíamos cuál es la suya, cuál es la preferida, platíquenos. Y bueno, pues ahí está, parte de lo que se vive en esta tarde noche, a través de las redes sociales, aquí en lo que es la Avenida Juárez. Y le decíamos, esto es rumbo hacia el Paseo Bravo, así que si usted tiene la oportunidad, todavía puede irse hacia el Paseo Bravo. Y ahí usted puede encontrar todo lo que se vive en esta tarde noche, a través, ahí están los Marlins, las calaveras de Marlins, por supuesto. Ahí están quienes vienen generando, ahí están muchos de los personajes que vienen generando a través de las redes sociales. Entonces, sin duda alguna, muchos de los personajes, ahí están, ahí están parte de los personajes que vienen generando, ahí a través de las redes sociales. Y por supuesto, Parisina no podía faltar, por supuesto. ¿Quién no ha tenido a Parisina? ¿Quién no? La verdad, es un suplicio ir a buscar una tela, así que ya lo sabe. Ahí está uno de los lobos, ¿eh? Eso, está, se escucha el gruñido. Muy bien, se están, no podían faltar los payasos que ahora en esta noche, y por supuesto, a través de lo que ocurre. Eso, ahí están, por supuesto, cada uno de los dos. Ingenios, muchos de ellos ingeniosos, otros más, pues, muy vinculares. Entonces, nuestro amigo japonés, ahí está, no podían faltar, mire, este estilazo, ¿eh? Estilazo, caray. Eso. Por ahí va este Michelin, allá, por si se le terminan las llantas, ahí están. ¿O cómo se llama el de la película? Casi, casi, le parece Michelin. No, pero es una de, de, también de Disney, ¿no? Si no me lo recuerdo, ¿no? Bueno, a ver, este, oye, corrijándome, vaya. Corríjame. Y, como le decía, cada, cada, cada uno de sus temas, eso, ahí está, con efectos, caray. Eso, con efectos. Le decía, estamos transmitiendo totalmente en vivo de lo que es la Avenida Juárez. Arrancó en la 25 poniente, sur, oriente, no, 25 norte, sí, 25 sur, perdón, 25 sur. Y, bueno, pues ahí está, mire. ¿Lo compartiste? ¿Sí lo compartiste? Ahí está el ambiente, en algunos puntos. A ver. Están parte de la gente que convive esa noche, viene con la música, diferentes escándalos. Y, de alguna manera, o sea, ahí están, haciendo presente en esta marcha siniestra, que les decía, va rumbo hacia lo que es el Paseo Bravo. Ahí están. Ahí están, parte de la gente que esta mañana viene, o esta tarde, noche, ya viene a pasar parte. Sigue, sigue la marcha siniestra. ¿Sí? Ahí está el ambiente, eh, mire. Así se vive el ambiente en esta tarde, noche, de sábado, aquí en lo que es la Avenida Juárez, rumbo hacia unas cuadras, ya del Paseo Bravo, en esta marcha siniestra 2024. Que, como les decíamos, pues está, como ya es una costumbre, una tradición, y aunque la lluvia pueda decirse que pueda llover, la verdad es que no creo que llueva. Así que, si se tiene la oportunidad de venirse al Centro Histórico, véngase, ármese de valor, ármese de valor para venirse. Y, por supuesto, puede tomarse la fotografía con su, con su monstruo favorito, ¿no? ¿Cuál es su monstruo favorito? Ahí están las calabazas, y, por supuesto, cada monstruo, mamá, papá, acompañado de él, sus pequeños, que vino, vaya, tremenda marcha que se está generando, ¿eh? ¿Dónde es? Dice León Martínez, es en la Avenida Juárez, partió de lo que es la 25, y va hacia rumbo, hacia el tema de lo que es el Paseo Bravo. Ahí va a terminar, por lo que tenemos información por parte de los organizadores, y, bueno, pues, diferentes vayan. Yo le podría decir vampiros, brujas, fantasmas, todo tipo de, todo tipo de ser del otro mundo está siendo presente aquí en lo que es la Avenida Juárez, en esta, le repito, la marcha, la marcha siniestra. Ahí puede usted ver, y, por supuesto, ir compartiendo. Y, bueno, yo sé que nos tardaremos un poco en ir entrevistando a la gente, porque, pues, ellos van avanzando, van rumbo a lo que es, hacia lo que es. Dicen, me van a corretear, probablemente, mi querido León, probablemente, esperemos que no. Pero si es así, pues, Dipex, le tengamos o no le tengamos miedo a la gente. Así que, pues, ya lo sabe, ahí están, el diablo, no podía faltar, ¿eh? Híjole, los vampiros, los diablos, el tema de las calabazas de Halloween, brujas, fantasmas, payasos, los payasos de Itz, de eso, ahí también van. Y, bueno, pues, ya las familias están dirigiendo parte hacia lo que es el Paseo Bravo, porque ahí es donde van a conglomerarse todos a uno. Bueno, saludos, mi amigo Lalo, mi querido Lalo, ¿cómo estás? Buenas noches, brother. Sí, así va la caminata rumbo hacia lo que es el Paseo Bravo. Y, pues, por supuesto, pues, ahí están, parte de lo que es en esta tarde noche, sábado. Y, por supuesto, les recordamos que, pues, esto es parte de la Marcha Cinesa 2024. Y, como le decía, pues, va a terminar. ¡Qué chula es Puebla! Hola, H.T. Helen, exactamente. Hola, zanahorias. Ah, ya lo sé, no te enojes conmigo. Son las calabazas que en inglés son pumpkin. Bueno, calabazas, zanahorias. Oye, pues, también, ¿quién no le tiene miedo a las zanahorias en la casa? Este, Darce Fanoni. Saludos, brother. Gracias, mi querido Lalo. Gracias por compartir con nosotros la transmisión y gracias por también compartir con nosotros esta tarde. Ya va a culminar más adelantito. Y, bueno, como le decía, vienen las mamás, papás, los abuelitos, los niños, van disfrazados. Entonces, así por muy, muy, este, mira, hasta de los caballitos del Zodiaco, hasta Atena, ahí viene el Fénix. Que, bueno, tal vez no se están, pero que son disfraz, que también es parte de los disfraces que usted puede ver aquí en esta tarde noche. Muchos de las series, algunos de Marvel, ¿eh? Los había visto por aquí, algunos de los cómics, por supuesto. Marvel, pues, ahí están. Otros que se le han destinado mucho tiempo al tema de su disfraz. Le han dado, ¿eh? Sí, Daniel dice por acá, León. Algunos, algunos, algunos sí le han dado uno que otro sustito a la gente aquí en lo que es la Avenida Juárez. No podía faltar Harry Potter, ¿eh? Mire, Harry Potter en compañía de todo su gran, su gran grupo de Hogwarts. Perfecto, ahí están. Eso. Este, pues, muchas gracias a los que están compartiendo. Muchas gracias a mi buen amigo Chris, que allá está en controles. Que hoy me tocó a mi chambear, me quedó Chris. Pero, bueno, mañana, por cierto, no se vaya a perder el tema de lo que es el arranque, de lo que es las ofrendas que organiza el gobierno municipal de Puebla. Vamos a llegar al gobierno del estado. Vamos a estar mañana en la transmisión, principalmente del arranque del corredor de ofrendas 2024. Vamos a estar allá nosotros. Y, bueno, pues, ahí está. Eso, por supuesto, no podía faltar. Ahí están algunos de los personajes tradicionales que en esta noche, pues, hacen, se hacen sentir aquí en lo que es la Avenida Juárez. Y, bueno, pues, ya ahí va a ir culminando, va a ir culminando. Ahí están, ya va a ir culminando. ¿Puedes mandar un saludo? Claro que sí, aquí le mandamos un saludo, mi querido León. Dice Liliana Portillo, Victoria Oropesa. ¿Puedes mandar un saludo con un monstruo? Ahorita, a ver, ¿pero a quién le quieres que le mandemos un saludo? Tú dime a quién. Mario Romero dice, ya terminó. No, uno, mire ese tipazo, ¿eh? Híjole. Es. Pues, es parte del tema de darle esta noche a todas las niñas y niños un poquito de miedo. Y, pues, ahorita vemos aquí, le mandamos un saludo, a ver, ¿a quién? ¿A León? Ah, bueno, a ti, León. Vamos a mandarte. A ver si alguien... Espérame, mi queridísimo León, a ver si... A ver si alguien nos da esa oportunidad. Vamos a ver por acá. ¿Quién nos puede mandar un saludo? A ver si es cierto, sí o no. Pues, aguántame, carnal. Que se acerque alguien. Vamos a ver si hay alguien que se puede mandar un saludo. Y podemos platicar con él. Y, bueno, ya para ir, termino. Porque, mire, ya aquí el recuerdo terminó. Ya estamos en la quince. En la quince sur. Así que ya casi va a terminar. Así que, pues, este, tengan mucho cuidado. A ver si por acá nos pueden regalar una entrevista. Hola, chicas. Buenas noches para Meridiano, Puebla. Transmisiones en vivo. ¿Qué se siente? ¿Cuántos años han participado en este desfile? Dos veces. Dos veces. Sí, saludos. Oye, oye, ¿y con quién vienes? Para ver, platícame. Rápido, rápido, rápido. Con mis amigas, con mis amigas. Aquí, con mis amigos también. Improvisado todo, pero bien. Perfecto. Oye, nada más aquí un saludo. Manda un saludo para nuestro amigo León Martínez. ¿Se puede o no se puede? Sí, claro. Un saludo para Leo. Eso va. Muchas gracias. Gracias. Ahí está, mi querido Leo. Satisfecho. Francisco Cigarroa Vasco. Saludos, gracias, mi querido Paco. Bueno, se da cita, participa y, por supuesto, pues está. Y, bueno, no pudimos entrevistar más porque, pues, van caminando todos rumbo hacia lo que es el tema del paseo, el paseo, sí, es el paseo Bravo. Y, bueno, con eso se van terminando ya parte de lo que es esta noche en lo que es la marcha siniestra dos mil veinticuatro. Aquí en lo que es la zona de lo que es la avenida Juárez, rumbo hacia el paseo Bravo. Allá se van a, va a haber la, o se van a reunir, va a ser ahí la congregación. Así que, pues, bueno, si tienen la oportunidad, tienen la oportunidad, hay que hacerlo y, de alguna manera, hay que hacerlo con mayor, con mucho cuidado. Así que, pues, ahí está, amigas y amigos, que llevamos a este desfile de, pues, lo que ha sido el desfile dos mil veinticuatro de la marcha siniestra. Este desfile, marcha, marcha siniestra, que ha sido por parte de varios grupos que, como les decía, van rumbo hacia lo que es el tema del paseo Bravo. Y muchas familias, pues, ya se dirigen para allá porque, como decían, habrá un tema de, pues, DJ. Así que, si usted tiene la oportunidad, todavía véngase. Tiene la oportunidad, véngase acá. Todavía es momento, todavía es tiempo de poder ir, disfrutar en esta tarde noche. Así que, recuerde también ir al Zócalo de Puebla. Hay una tremenda, lujosa, alfombra monumental que realizaron varios, varios artistas poblanos allá en el Zócalo de Puebla. Así que, también tiene usted la oportunidad, pues, hágalo, váyase, es una vuelta y, por supuesto, sea parte de esta también fiesta aquí en lo que es Puebla Capital. Y, bueno, pues, nosotros nos vamos. Dice, ¿a qué hora estarán en el paseo Bravo? Ya, pues, ya la parte, parte de la mitad de la marcha ya está. Ya están en el paseo Bravo, va a haber un DJ. Calculamos que sea alrededor de las, pues, literalmente son las seis de la tarde, entre seis y siete de la noche. Y de ahí se desplacen a varios puntos, seguramente al Zócalo de Puebla. Dice Helen, el día de mañana, ¿a qué hora es el arranque de las ofrendas? Es a las cuatro de la tarde, estaremos compartiendo la transmisión mañana del inicio del corredor de ofrendas a las cuatro de la tarde. Y, por supuesto, pues, vamos a estar compartiendo con ustedes parte de lo que se ha generado también, no solo en Puebla Capital para las siete Juntas Auxilares, sino en las Juntas Auxilares que, pues, son de Puebla Capital y que podemos compartir con cada una de ustedes. Que tengan excelente noche, cuídense mucho, nos vemos para la próxima. Cambio y fuera.